Cambio el parque porque pica te pequé Siempre gano y lo sé, a todos los peté Y dime cómo fue que tuve yo entre diez De mi riñón lo saqué y todo pa'lante Todo pa'lante, mamá mía De black y pa'l atrás tu mamá siempre me decía Déjate de ir con tanto, yo salía cada día Pa' buscarme yo en mi cuarto de mujeres Yo estoy harto, tienes mucha hipocresía De Marruecos a Paña buscando mis billetes Aquí se le da caña, si no mejor tú vete De peque tuve maña, me te placa en juguetes Los cantantes se reen por ser peque y dale filete Estoy alocado como el triple seis Palau casi no lo ves, en Bilbao no es una son tres Bajo de la humedita el estrés A mi casa le cambia el parque Mi mente hace front flip pa'lante Y canta encima el beat elegante pa' este film Cambio el parque porque pica te pequé Siempre ganó y lo sé a todos los peté Y dime cómo fue que tuve yo entre diez De mi riñón lo saqué y todo pa'lante Todo pa'lante, mamá mía De black y pa'l atrás tu mamá siempre me decía Déjate de ir con tanto, yo salía cada día Pa' buscarme yo mi cuarto de mujer y yo estoy harto Tienes mucha hipocresía De Marruecos a Paña buscando mis billetes Aquí se le da caña, si no mejor tú vete De peque tuve maña, me te placa en juguetes Los cantantes se reen por ser peque y dale filete Estoy alocado como el triple seis Palau casi no lo ves, en Bilbao no es una son tres Bajo al lado me quita el estrés A mi casa le cambio el parque Mi mente hace front flip pa'lante Y canta encima el beat elegante pa' este film